El primer recuerdo que tengo yo de un cáncer de hueso fue en una rotación por un servicio de radiodiagnóstico, radioterapia. Estábamos allí para ver los diferentes aparatos, ponernos al día, ver más o menos cómo funcionaba todo y mientras estábamos visitando el centro vimos que había un chico que estaba en una camilla muy delgado, parecía que tenía una alopecia universal, o sea su brazo derecho tenía un diámetro al menos el doble, seguramente el triple, que el brazo izquierdo. Además estaba muy delgado y tenía un aspecto de deterioro físico importante. Le preguntamos al responsable del servicio y nos dijo que sí, que estaba esperando para una prueba de radiodiagnóstico, pero que lo que tenía era un osteosarcoma, es decir, un tumor primario del hueso, en este caso del brazo, pero que había infiltrado el pulmón y algunas otras estructuras del tórax. Entonces el chico que tenía 18 años estaba ahí esperando. No sé cómo acabaría la circunstancia, pero era una visión realmente desagradable. En realidad el cáncer más frecuente que se puede encontrar en el hueso es la metástasis ósea, pero esto no es en realidad un cáncer del hueso, sino que es un cáncer de otra parte del cuerpo, que puede ser la mama, un cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer de próstata o melanoma, que ha migrado este cáncer. Células cancerosas de estas partes del cuerpo han migrado hacia el hueso, se han asentado en alguna zona del hueso y han empezado a proliferar. Pero estas células al analizarse no son células óseas, sino que son células del cáncer original a partir del que se han originado, a partir del que han viajado hacia el hueso. O sea que esto no contaría como un cáncer óseo. Después tenemos otro tipo de cáncer que se puede presentar en el hueso que se da en la médula ósea. El hueso tiene una parte que es más compacta y esponjosa por la parte de fuera, la parte más dura, luego una parte un poquito más esponjosa y por el centro tiene una cavidad medular en donde está la médula ósea. Esto en general. Esta médula ósea produce células sanguíneas, es el origen de la sangre. Lo que ocurre es que a veces aquí se pueden originar cánceres, por ejemplo, el mieloma múltiple o pueden ser leucemias y en algún caso puede ser algún linfoma, aunque suele darse más en ánglios linfáticos. Estos serían un tipo de cáncer que se da en la parte más interna del hueso en la médula ósea, pero no se cuenta como un cáncer óseo. No lo incluimos dentro de esta clasificación. Y por último tenemos los cánceres de hueso, que sería más frecuente lo que son tumores benignos, los osteomas o los chondromas y tipos de tumores de este tipo, pero que normalmente no ponen en peligro a la persona. Y después tenemos los cánceres de hueso primarios, propiamente dichos, que serían los sarcomas, que pueden ser de hueso o de músculo, de tejido fibroso y de otras estructuras, y que estos sí que serían los cánceres primarios del hueso, propiamente dicho, pero que por suerte son muy poco frecuentes. Estos tipos de cánceres malignos de hueso se clasifican según el tipo de células a partir de las que se forman y también de la afectación de los tejidos que están adyacentes. Hay diferentes tipos, diferentes clasificaciones, pero los más frecuentes son tres dentro de su rareza. El primero sería el osteosarcoma, después está el chondrosarcoma y el sarcoma de Ewing. Otros que se pueden presentar son el tumor de células gigantes, el chondroma, el fibro histiocitoma maligno y el fibrosarcoma. Estos dos últimos se dan más en tejidos blandos que en el hueso, pero podrían afectar también. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de hueso? Lo típico sería el dolor con un bulto en la zona del hueso que esté afectado. A veces cuando palpas también puede haber dolor en la zona de alrededor y hay que ir con cuidado, sobre todo en gente joven, porque a veces este dolor se puede atribuir a la actividad física o a dolores relacionados con el crecimiento y esto retrasar el diagnóstico. Otro síntoma que a veces se puede presentar es una fractura que no esté justificada, o sea, que sea espontánea o que sea por algún tipo de ejercicio físico habitual, que no sea exagerado y de repente sufra la persona una fractura, sobre todo si es una persona joven. Esto hay que mirar que no sea un cáncer óseo lo que está por detrás de esta fractura. Después puede haber otros síntomas en situaciones más avanzadas, como que empiece con un cansancio extremo, con una pérdida de peso inexplicable o incluso que pueda tener febrícula o fiebre. ¿Cuáles son las causas del cáncer de hueso primario? En realidad, en la mayor parte de los casos no se sabe cuál es la causa, aunque hay algunos factores de riesgo, como por ejemplo el haber sido sometido a radioterapia de forma precoz en la infancia o a quimioterapia o algún trasplante de células madres hematopoyéticas, es decir, de células de la sangre, que se ha visto que hay un pequeño porcentaje que podrían tener más riesgo de desarrollar el osteosarcoma. Sería en el caso de la radioterapia al recibir altas dosis a una edad precoz en la zona correspondiente en la que está el hueso, pero que el cáncer era de otro tipo. Entonces esto podría afectar de forma que con el tiempo lo desarrollen. Después también se ha relacionado con algunos tipos de enfermedades hereditarias, pero que son muy raras, y también con la enfermedad de Paget en mayores de 40 años, que es una proliferación benigna de células óseas, pero que es anormal y que podría dar un mayor riesgo. ¿Puede propagarse el cáncer de hueso primario? Sí, puede propagarse a través de los vasos linfáticos, a los ganglios linfáticos, podría metastatizar en el pulmón, también en el hígado, también en el cerebro e incluso en otros huesos. Todo esto se tendrá en cuenta a la hora de establecer el estadiaje. ¿Qué características tienen los diferentes tipos de cáncer de hueso? El osteosarcoma es el cáncer de hueso más frecuente. Se forma a partir de células del hueso propiamente dichas. Se da sobre todo en los huesos de las piernas, de la pelvis y de los brazos. Es más frecuente en varones que mujeres, sobre todo entre los 10 y los 30 años, aunque un 10% de los casos es a partir de los 60 años. Es muy raro que se den las edades intermedias. El controsarcoma es el segundo cáncer de hueso primario más frecuente. Se forma a partir de células de cartílago, que el cartílago está en las zonas de articulaciones, es decir, en zonas de unión y sirve para amortiguar. Se da sobre todo en los huesos de las piernas, de los brazos o de la pelvis, pero puede aparecer también en otras zonas en las que hay cartílago, como por ejemplo en las costillas, puede aparecer también en el cráneo, incluso en zonas en las que hay cartílago, como por ejemplo la tráquea o en la laringe. Es decir, que estas serían las localizaciones más frecuentes. Se da igual en hombres que mujeres, pero en este caso suele aparecer a partir de los 20 años y el riesgo va aumentando hasta los 70-75 años. El sarcoma de Ewing es el tercer tipo de cáncer primario de hueso más frecuente, pero como se da sobre todo en menores de 30 años, después de esa edad sería raro. Es decir, se da sobre todo en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes. En este caso, en estas franjas de edad, sería el segundo más frecuente después del osteosarcoma. Se aparece normalmente en huesos largos de los brazos, de las piernas. También puede aparecer en la pelvis, en costillas y en los homóplatos. El tumor de células gigantes del hueso puede ser benigno o maligno. Por suerte, la forma benigna es más frecuente y suele aparecer en adultos jóvenes o adultos de mediana edad. La localización suele ser en la pierna, alrededor de la zona de la rodilla, pero también puede aparecer en los brazos. Tiene la peculiaridad de que a veces puede reaparecer después de la cirugía, al cabo de un tiempo. Esto se llama recurrencia local y estos podrían ser los más problemáticos. El cordoma es un tumor óseo primario que afecta a la columna vertebral en sus extremos normalmente, es decir, en la zona de la base del cráneo y en la zona del sacro coccis. Afecta a varones el doble que a mujeres y normalmente a partir de los 30 años y es un tumor óseo de crecimiento lento, o sea que es raro que se propague a otras partes del cuerpo. El adamantinoma es un tumor maligno, raro, de crecimiento lento que suele afectar a la tibia en las piernas y que da lugar a unas imágenes en la radiografía que se emanan burbuja de jabón por la destrucción del hueso. Suele afectar a gente joven, adolescentes, hasta los veintipocos años, pero podría afectar a cualquier edad. Ya digo que es raro y el crecimiento es lento. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de hueso? En primer lugar, por los síntomas que explica el paciente y por la exploración, se pide una radiografía y esto ya te orienta hacia el diagnóstico. También se pedirá una analítica y después otras pruebas complementarias para afinar y también para hacer un estadiaje, una resonancia magnética, tomografía axial computarizada, tomografía por emisión de positórones, gamografía ósea, puede ser una angiografía, dependerá de las circunstancias, pero es muy importante hacer una biopsia para determinar el tipo de tumor que es, el tipo de cáncer y así poder poner el tratamiento más adecuado en función de este tipo de tumor y también de la extensión que pueda tener y su localización. ¿Hay alguna forma de detección temprana o precoz del cáncer de hueso? Pues no, no hay ningún procedimiento, ningún sistema para detectarlo precozmente. Lo único es, si tienes síntomas que podrían ser sospechosos, acudir al médico para que los valore, no hay otra cosa. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de hueso? El tratamiento dependerá del tipo de tumor, del tipo de cáncer, de la localización, de su tamaño y también de su nivel de extensión, es decir, del estadiaje. Normalmente el tratamiento se basa en la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La cirugía consiste en eliminar el tumor o el cáncer, incluyendo una parte de tejido sano. Esto ha ido avanzando cada vez más de forma que se está consiguiendo evitar las amputaciones de las extremidades que puedan estar afectadas, aunque después haga falta una rehabilitación o una reconstrucción para que sean funcionales. Después la quimioterapia, que a veces se utiliza antes de la cirugía porque evita la extensión del tumor y facilita después el proceso quirúrgico. Esto se utiliza sobre todo para los osteosarcomas y el sarcoma de Ewing. En cambio, en el controsarcoma y el córdoma no se suele utilizar la quimioterapia. Después está la radioterapia, que también se puede utilizar antes de intervención quirúrgica, porque se puede valorar que puede ayudar después a la intervención y que sea más fácil extensar el tumor, o a veces después de la intervención se han quedado restos del tumor. O sea que estos serían los tres tratamientos principales. Y después hay otro que a veces se utiliza con el tumor de células gigantes, que es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal y que sería una terapia más dirigida. Este tratamiento en realidad se ha de hacer y se ha de pautar de una forma multidisciplinar a través de un comité de tumores en el que hay especialistas de diferentes disciplinas y se valora conjuntamente cuál es el tratamiento y qué es lo mejor para el paciente. Te dejo aquí otro vídeo que te puede interesar sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Gracias!